¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como mujeres líderes estamos en una sociedad donde se nos invisibiliza y donde el trabajo nuestro pues nos toca básicamente reconocernos a nosotras mismas para que sea visible. Entonces ese proyecto de investigación que ellas vienen haciendo está acompañado con este otro proyecto que yo dirijo desde la Oraloteca que es Cartas al Mar. En Cartas al Mar yo les entregué un folletico donde les presento qué es lo que hacemos. Queremos visibilizar a nivel internacional compartiendo una escritura de cartas en esta ocasión con mujeres y niñas en Cuba. Ya vinimos e hicimos un taller de escritura de cartas con las niñas de acá de Isla del Rosario en Pueblo Viejo. La idea es que intercambiemos cartas con otras niñas y otras mujeres en Cuba y que ustedes también reciban de allá cartas para que se vuelva un soporte, un apoyo, una red internacional de mujeres. En otros tiempos el pan de nuestros pescadores hoy por hoy se encuentra contaminado. Personas que usando muchos canales lo han llenado de inmundicias propiciando el alejamiento de un posible recurso turístico que pudiera beneficiar al pueblo de Ciénaga. Eso es todo. Mi querida mujer, mi nombre es María Lourdes, con una vida maravillosa a pesar de circunstancias difíciles que me ha tocado enfrentar. Han sido días tormentosos y de mucho dolor, pero con un ímpetu de fortaleza de entregar lo mejor de mí y de mostrar lo valiosa que soy. Soy íntegra, valiente e iniciar una nueva vida para mí. He sido bendecida con una familia hermosa, hijos que son mi fortaleza y un nieto que es mi mundo. Siempre dispuesta a dar lo mejor de mí. Me encanta el mar, su inmensidad y sus atardeceres. Me transportan a unos sentimientos hermosos que no permito que se maltraten. Hoy estoy viviendo el sentimiento del abandono, pero dispuesta a superarlo y vivir e iniciar una nueva etapa llena de retos. Acompañada del amor y el apoyo de mis hijos, el regalo maravilloso que Dios dio a mi vida. Dios es mi fortaleza y lo amo por encima de todo. En mi experiencia vivida, les digo que tengo 40 años de vivir con mi esposo. El señor es pescador, todavía pesca y él tiene 71, 72 años. Allí tuve tres hijos, los sacamos adelante con la pesca porque el mar era rico. El mar era rico cuando no existían las empresas esas que llegaron ahí. De ahí, como a los 20 años más o menos, porque esas empresas sí tienen un ratico hasta ahí. Restaurantes, las empresas esas, la gente que amanece ahí en todo el mar. Se hacen de todo, ya el mar no es como antes, ya eso se acabó, se acabó. El señor ahora está en la Guajira, en playas, en playas sanas, en playas sólidas. Vírgenes. Allá donde el señor está pescando hoy en día. Y mira que anteriormente hicimos nuestra casa. ¿Con qué? Con el mar. Y mis hijos estudiaron también con el mar y ellos salieron adelante. Pero lastimosamente, que es la verdad, se acabó. Y ahí no se pesca y nada. Ahí lo que pueden pescar es camarón y eso se pierde. O sea, la contaminación de que hay ahí en esa costera, ahí, de este lado. No tengo más nada que decirle hasta eso. Es lo que yo le puedo, le puedo. Bravo, bravo. Comienzo con una frase diciendo que el amor es lindo en todos los sentidos. Y mi carta está dirigida a ello. Mujeres donde estén. Somos perfectas. Vivimos todas las cosas que queramos y seguimos dándolas todas. Soy una mujer que hago de todo en casa y en donde lo requiera. Pero siempre dándola todo de mí. Sí vivo en la costa, pero la vida es igual en todas partes. Todo depende de uno. Amar es hermoso y todo lo que se vive y se da con todo tu ser es gratificante. Tengo una familia hermosa, con sus altos y bajos, pero estamos ahí. Quiero compartir con ustedes todo lo lindo y abundante que nos da la vida. Y agarrado de la mano de Dios y de la Virgen. Con mucho amor, mujeres, atentamente, Fidelina Rosacán. Frecuentemente las personas que son del interior del país se mueren de ganas por venir al mar, por conocerla. El imaginario es estar en vestido de baño, con los hombros bronceados y correr hacia el mar con energía y cariño, mientras las olas, pequeñas y sutiles, te reciben. Pero yo creo que la realidad es distinta. Soy Valentina, alérgica al mar, alérgica a la sal, cachaca negra, perteneciente a la costa caribe desde el alma, con un corazón que le retumban las raíces de sus ancestras, de esas que viven en el mar. Mi relación con el mar siempre fue caótica, recuerdo sentirme extraña de solo verle. No entendía por qué la gente disfrutaba ir a la playa, siempre evitaba ir. Y pensaba en la sensación del mar y el olor salado y se me quitaban las ganas hasta de salir. Prometo que en esta carta hay un buen punto de vista del mar. En pandemia, luego de estar encerrada mucho tiempo, el primer lugar al que tuve la oportunidad de ir fue a la playa. Y creo que desde ahí el mar se convirtió en cercano, en espíritu vivo que en conciencia plena de lo todo existe. Luego de no poder ver el sol por mucho tiempo, de no poder salir, pude sentir el aroma de la vida. Recuerdo que era temprano y que a lo lejos veía a los pescadores siendo uno con el mar. Aún siento con profunda nostalgia como el susurro de las olas me hacían saber que siempre estuvieron esperándome. Y aunque aún sigo siendo alérgica al mar, desde entonces aprendí a nadar en sus aguas. He sentido la trascendencia, el amor y la novedad de no sentir el suelo, de no tener el control, pero sí de estar en calma. Espero desde aquí poder seguir resistiendo, permitiendo apreciarle y levantar la voz en resistencia ante quienes quieren robarme a mí y a los habitantes de sus orillas, la calma y la sal. Gracias. Voy a hablar un poco de donde empieza para mí, de donde uno reconoce nuestro ser, el valor que tenemos y de pronto todo lo que a veces nos toca vivir. Pues yo crecí en un hogar bastante disfuncional, no tuve padre. Siento que fue una de las etapas más difíciles, crecer sin ese protector, ese superhéroe. Esa imagen genial que nos venden a nosotras las niñas, las mujeres. Vengo de un hogar bastante conflictivo. Tengo un hijo de 15 años, perdí dos bebés. Mi hijo de 15 años ha probado mi firmeza como madre y como mujer, porque con él le estoy viviendo una etapa de adolescencia muy difícil, ya que él sufre de depresión y ansiedad. La vida me ha llevado a los niveles más duros de la vida, con todo y que he pasado diferentes procesos. Siento que ser mujer no es fácil, pero aún así en medio de todo lo que la vida me presente, le doy gracias a Dios por serlo, porque me escogió en medio de muchas personas que le ha tocado partir a este mundo, y me dejó a batallar porque hablo con él y le pregunto qué propósito tiene conmigo, para qué me está preparando, porque vivo todas las cosas que tengo que vivir, aún en medio de todo lo malo que la vida me muestra. Tengo ganas de sonreír, soy una persona que aparentemente es muy alegre, porque en medio de tantas cosas que uno vive mal, obviamente que no es completamente una persona feliz, pero aún así salgo a sonreír a la vida, salgo a hacer a sonreír personas, me encanta hacer reír a las personas, me encanta porque sé lo que se siente, de pronto estar desmoronado y no tener a alguien de pronto con quien hablar, porque no te sientes, pero hay alguien sacándote un momento de esa situación, no sé por la que esté pasando, y pues como yo he vivido varias cosas duras, porque la muerte de mis hijos han sido de lo más difícil, pero con mi hijo estando vivo, con deseo de querer quitarse la vida, siento que ha sido de lo más difícil que me ha tocado vivir, y aún en medio de ese dolor y esa situación, le doy gracias a Dios por todo, por todo, por todo, y le pido a Él que me fortalezca, siento que todo es tan perfecto que estoy aquí por eso, Dios es perfecto en todo su inmenso amor hacia mí, nada pasa por casualidad, yo estoy aquí pero estoy analizando todo, observando todo, digo Dios me pone personas en mi vida, porque Él es perfecto en todo lo que hace, y Él en medio de todas las situaciones, nos pone situaciones para que busquemos, para que salgamos de esta zona de conforto, en la que no vemos, en la que no, y conozcamos otros casos, otras personas, otras vivencias, o gente que nos pueda ayudar a salir adelante, yo he tocado muchas puertas con el caso de mi hijo, me tocó sacarlo del colegio, pero siento que eso me está preparando para cosas grandes, estoy aquí y agradezco el momento, agradezco a Dios por cada una de las personas que se encuentran aquí, porque todo pasa por algo y alguna enseñanza, nos vamos a dejar los unos con nosotros, y muchas gracias, y espero que esa carta le sirva de mucha ayuda a aquella persona que la lea, y que por más difícil que se ponga la vida, siempre hay una luz al final del túnel. a mí, me educaron con una reina, para terminar de sirviente en esta casa de locos, con un marido holgazán, idólatra, libertino, que se acuesta todo el día en esa hamaca, rascándose el ombligo, y esperando que le caigan los panes del cielo, mientras yo me destronco los riñones, limpiando, haciendo, deshaciendo, para que nadie en esta casa me diga, buenos días Fernanda, que tal noche pasaste Fernanda, y esas ojeras Fernanda, pero que respeto, ni que consideración, puedo esperar de una familia, que todo el tiempo anda desbarrando a mi espalda, diciendo que soy una lagarta, farisea, que la peor desgracia de esta familia, fue abrirle las puertas a una cachaca abandona, como yo, una cachaca hija de la mala raza, de los mismos cachacos, que mandó el gobierno, a matar a los trabajadores de las bananeras, y después fue la masacre, yo, la hijada del duque de Alba, la única mortal en este pueblo, que sé cuando se sirve el vino blanco, y el vino rojo, y no como la montuna de amaranta, que en paz descanse, que creía que el vino blanco, se servía de noche, y el rojo de día, yo, la única mortal en este pueblo, que hace en vacinilla de oro, para que luego, el coronel Aureliano Buendía, mi suegro, con su mala bilis de mazón, le dijese a Renata, mi hija, anda a ver la vacinilla de tu madre, será que lo que caen, son heliotropos, y mi hija Renata, tuve el atrevimiento, de ver mis aguas mayores, y fue y le dijo al abuelo, abuelo, en verdad, la vacinilla es de oro, con heráldica y todo, pero lo que hay adentro, es mierda, mierda física, y peor aún, agregó el coronel, porque es mierda de cachaca, figúrense, con esas palabras, yo, que tengo que ver, como mujer decente, a mi marido correr, tras esas potrancas, que hacen vagabunderías, para tenerlos enajenados, peor, que las damas francesas, que ponen un bombillo rojo, en su puerta, esta mañana, tiene la cachaza, de decirme, amor, hay huevos, para el desayuno, huevos, para el desayuno, te la pasas, todo el día, tendido en esa hamaca, y pretendes, huevos al desayuno, huevos de alondra, tendrás.